Fueron las canchas donde corrí El pica por dentro de la puerta que no abrí El miedo a la oscuridad Y un viejo amor por conquistar Sentada sola y triste con la crueldad La mano se hizo miga de la soledad Es evidente que perdó De los recuerdos se murió Nadie me esperará Como lo quise ayer En las paredes como imaginé Si fue el sencilla tenida Yo no quisiera despertar Tantas caras que tengo que olvidar No hay palabras Sin ponerse a gritar Se rindieron de ti No pudiste huir Pero tu propia vergüenza Ya no viven de ti No supiste morir Porque tu propia tristeza Se incendió Se incendió Todos comprados Tras el camión Las mismas rejas Las mismas rejas Se incendió No hubiera 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 Ya no люди Ya no viven de ti No supiste morir Porque tu propia tristeza Se incendió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!